No hay nada, arroco mango, sí, yo como arroco mango porque la vaina no es, o sea, pasar hambre no lo acepto, no lo acepto, haz lo que tú quieras. Mira, yo te dije, yo te dije que iba a llegar en cualquier momento, pero mi amiga me iba a reprover, tranquilo. ¿Estás segura? Sí, papi, sí. Escúchame. Venga, amor. Ay, amor, ¿cómo estás? Bien. Mana, mira, yo necesito que te haga un favor, pero nueve once. ¿Qué pasó? El marido mío llegó a la casa y tú sabes, yo tuve que salir corriendo para que tú me encontras lo que es mío, por favor. ¿A quién casa? Sí, a lo que yo despacho a mi marido. Ah, está bien, está bien. Estamos para... Papi. Sí, sí, yo tengo que tratarlo, yo voy a estar bien, sí. Está bien. A ver, como, tú estás viendo, tú estás viendo estas situaciones. Encontrame mi novia ahí, que mi marido llegó a la casa. Ay, mi madre, por eso es que se alman los problemas, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa con tu pueblo, señor? ¿Qué pasa con este mundo? Bueno, yo no voy a decir nada. Ay, vecina, el que se me queda morir. Yo ya no tengo hielo, pues, se trago. No, yo no tengo hielo. No, 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 no. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no. Mi amor, el marido anda buscándole a ella porque la encontré con el novio en el parque y yo se la encondí en mi casa porque tengo un problema. El marido mío viene para acá y ahí está el novio mío. Yo me lo traigo donde aquí en mi casa, en su casa. Amor, pues también, también traigo. Los tengo los dos metidos ahí adentro. No es fácil, los traigo. Es que venga, salió. Espérate, 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 yo no entendí. Vino una amiga con un novio huyendo porque el marido la metió aquí. Ahora el marido de esta viene y esta tenía también un novio ahí metido. Y encontró el novio de la amiga y del marido. ¡El diablo! ¡Oh, pero esto no está fácil, señores! Señores, pero todo el mundo ya está acá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué, qué? Ay, vecina, disculpen. Lo que pasa es que el marido mío me llamó que le dieron el día libre. Entonces, yo no quiero tener problemas con el novio suyo y el novio de la amiga mía. Y aparte de eso, tengo el novio mío ahí también. ¿Eso no puede trancar aquí o qué sé yo? No, no, aquí no, aquí no. Porque es el novio que me viene de camino, el marido mío. Vamos a esconderlo en la del frente. Ah, pues de ahí en el carro. Vino, salgan, salgan. Ya, por favor, ¿para dónde es? Ya, ya, ya. ¿Para dónde es? 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 No, pero esto no, no, esto no, esto es increíble. Dios mío. ¿Qué es lo que está pasando con el pudor? ¿Por la dignidad de la persona? Pero, oye, te corre, corre. Escóndeme el novio allí. Óyeme, no, 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 no. Pero de este país hay que mudarse porque no se puede vivir en un país donde se está pegando tanto cuernos. No, está bien que sea sumiso en hacer sus cosas. Porque usted tiene que dejar que la gente lo vea como una persona seria. No darse a notar como un vagamundo. Ay, son cosas que me duelen. Mi corazón me va a matar. Me va a matar porque yo no puedo, yo no puedo coincidir. Mi amor. Yo no puedo coincidir, mi vida. Listo. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó, menos, que te escuché hablando solo y que la vida y no sé qué pasa? Sí, tú estuvieras aquí, óyeme. ¿Qué pasó, menos? Tú te rieras. Esto parece una comisita. Esto parece una comisita. Viene una tipa. Enconte un novio porque el marido anda atrás de ella. Después viene la de aquí y enconde el novio de la amiga aquí porque también... Y tenía otro novio aquí. O sea, dos siguieron para allá. Después la vecina sale de aquí y enconde al novio de la vecina. Al novio de la amiga y el novio de ella porque tenía otro novio trancado ahí. Pero, Dios mío, mi amor, el mundo se está acabando. No, no, mano, mano. No hay dignidad, no hay respeto para la humanidad, mano. Esto no, no, esto no sirve. No, esto es para allá que se realiza, sinceramente. Yo me voy a ir para la iglesia después de aquí. Y voy a hacer un consejo, un catacín, una copoqueta. Eso no cabe en mi mente. Para que se lo perjara, mi amor. ¿Por qué fue que tú me llamaste? Que hoy no nos vamos a poder salir porque la mujer mía viene del trabajo y no quiero que nos haya. No, 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 no.